Mando de Dios las bendigas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Están tranquilos? Bueno, voy a ponerlo en el pie porque si me amó mucho, se corta el cable. Bueno, espero que estén tranquilos. Sí. Vamos a cantar un poquito más de lo habitual ya que hoy es de noche y tengo la voz más ya acomodada que a la mañana ya no puedo ni hablar. Así que vamos a empezar con esta canción que me gusta mucho, se llama Su Paz Me Dejo. Vamos al norte. Vamos al norte. Ábreme que quiero ensayar mi semente me dijo el Señor que aquí yo estoy a tu puerta, amor. Ábreme que quiero ensayar mi semente me dijo el Señor yo escuché tu voz hoy en mi interior Y me abrí por el cielo las puertas de mi corazón Aleluya, Cristo es mi Señor Aleluya, gloria a Dios Aleluya, Cristo es mi Señor Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios He aquí yo estoy, a tu puerta Ábreme que quiero encargar el semente me dijo el Señor He aquí yo estoy, a tu puerta ¿Cómo? Escuche su voz, ¿Cómo? En el interior Y ese día cenamos todos y su paz nos dejó Aleluya, su paz me dejó Aleluya, gloria a Dios Aleluya, su paz me dejó Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, Cristo, Cristo, Cristo Aleluya, gloria a Dios Aleluya, Cristo es mi Señor Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, Cristo es mi Señor Aleluya, gloria a Dios 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 No todos los que confiesan ser cristianos son de veras Pues lo que dicen con su boca, luego sus hechos no niegan Y en el más leve tracaso, y en la más benéfica prueba Demuestran que son soldados sin valor ni experiencia Porque el cristiano que es cristiano se nota a la gente lengua Cuando todo le va bien o cuando no levanta cabeza Siempre le verás tu santo en medio de la tormenta Está bien fundamentado, no hay problema que le mueva En medio de la tormenta, el alma no pierda esperanza Cuando vive confiada y en Jesús se funda a meditar El alma no se desespera, lucha, lucha y no desmaza Y en la fuerza de flaquetas Entre los que son auténticos y los que solo aparentan La diferencia es muy grande, la distancia es gigante Hay cristianos que son de oro y en el fuego lo demuestran Y es gracioso, solamente son mi y su teoría cualquiera Porque el cristiano que es cristiano se nota a la gente lengua Cuando todo le va bien o cuando no levanta cabeza Y los dos por el contrario en su boca siempre llegan Uno está sobre la roca y otro está sobre la arena En medio de la tormenta, el alma no pierda esperanza Cuando vive confiada y en Jesús se funda a meditar El alma no se desespera, lucha, lucha y no desmaza Y saca cuerpos de flaquetas El cristiano es un gran héroe, semejante a la palmera Cuando soplaban los vientos, romperse ya pareciera Que cualquiera que en este viento pensaría de igual manera Pero quedaría perplejo, viendo ya pasan los vientos Viendo ya pasan los vientos y ella permanece en verdad En medio de la tormenta, el alma no pierda esperanza Cuando vive confiada y en Jesús se funda a meditar El alma no se desespera, lucha, lucha y no desmaza Y saca fuerzas de flaquetas El cristiano es verdadero Bueno, vamos a hacer un poquito de adoración ahora Vamos a mezclarlo un poquito Como en los viejos tiempos Como en los viejos tiempos Vamos a hacer esta canción que la cantamos siempre ahora El Espíritu Dios está en este lugar No, 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 no El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar Está aquí para guiar Está aquí para guiar Muévete mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Muévete en mi Dios Espíritu Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Dios Espíritu en mi Dios Espíritu en mi Dios Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu en mi Y para muchas cosas más Y para muchas cosas más Muévete en mi 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 Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Dios Espíritu en mi Dios Espíritu en mi Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi En nosotros Señor Toca nuestra mente Nuestro corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Dios Espíritu Muévete en mi A ver ustedes Muévete en mi Muévete en mi Muy fuerte a todos Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Dios Espíritu Muévete en mi 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 Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Muévete en mi Dios Espíritu Muévete en mi En todos nosotros Muévete Señor Muévete en mi Dios Espíritu Muévete en mi No hay más Muévete en mi Dios Espíritu Muévete en mi Muévete en mi No hay más Vamos con esta ¡Gracias! 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 Señor Jesús Ya no quiero ser igual, no, no, no Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Bien fuerte Porque todo lo que hay Vengo de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Vengo de mi corazón Necesitas más de ti Necesitas más de ti Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti 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 Señor Hace un aplauso fuerte Señor Vamos siguiendo en esta Bueno es saberlo Bueno es saberlo Hey ¡Ey! Sé muy bien que a mi lado siempre estarás Que tu amor ha conquistado mi corazón Mi corazón Es tu gloria, es tu gran poder La que mantiene siempre viva mi fe Toda mi fe Despertar cada mañana y comprobar Que el dolor lo has transformado en esperanzas En esperanzas ¡Sí, Señor! Es tu gloria, es tu gran poder La que mantiene siempre viva mi fe Toda mi fe Dice Bueno es saber que me amas Y también has vencido para siempre a la muerte Ya no hay que morloquitas de mi Señor En mi lucha solo tu me sostienes Bueno es saber que me amas Y también has vencido para siempre a la muerte Ya no hay que morloquitas de mi Señor En mi lucha solo tu me sostienes ¡Ey! ¡Yei! 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 Y se acabó Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Yo estoy aquí Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Yo estoy aquí Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Yo estoy aquí Miro al cielo y veo Una nuve blanca que está pasando Miro a la tierra y veo Una multitud que está caminando Como esa nuve blanca Es aquel que no sabe a dónde va Quiere poder decir que el camino cierto es nuestro Señor Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Yo estoy aquí Vamos todos aquí Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Yo estoy aquí Jesús Cristo Toda esa multitud en el picho lleva ese amor y paz Y a pesar de todo la esperanza aumenta más Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Yo estoy aquí Jesús Cristo Ahora se escucho Jesús 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 estoy aquí, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí, en cada cada velo mirar perdido de un hermano, en busca del mismo viento, la misma fe viene caminando, es mi deseo ver aumentando siempre esa procesión, para que todos brinden en una voz esa oración, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí, Jesús Cristo, Jesús Cristo, estamos aquí Señor, para alabarte, para bendecirte, estamos aquí, en este verbo nuestro Señor, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, estamos aquí, Jesús Cristo, con los hermanos de la iglesia, y a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a ti, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, no estoy aquí, vamos a la última, yo sé que le gustan los temas hebreos, así que vamos a hacer una de estas para terminar, creo que la tengo acá, sí, bien movida, bien movida para todos estos temas, esa, esa, y dice, Dios de Israel, y dice, y dice, y las naciones no alaban, e Israel dirá como, amén, y todos cantan, aleluya, e Israel dirá, amén, y las naciones no alaban, e Israel dirá como, amén, y todos cantan, y todos cantan, aleluya, e Israel dirá amén, e Israel dirá, Adonai, Elohim Israel, Adonai, Santo es el Señor Adonai, Elohim Israel, Adonai, Santo es el Señor Minja Olam, Balma Olam, alaba su nombre, por siempre será Minja Olam, Balma Olam, Santo es el Señor Dios es Israel y Argentina y todo el mundo Y las naciones lo alaban, Israel dirá amén Y todos cantan aleluya, Israel dirá amén Y las naciones lo alaban, Israel dirá amén Y todos cantan aleluya, Israel dirá amén Israel dirá amén Cuando el grito de Dios resuena La victoria tenemos ya, el poder de su voz derrota En luchar por ti, por todos los No hay arma que nos destruya, nuestro estudo es el Shaddai Vencedores somos escritos en Adonai Aunque los muros destruyan, que el peligro nos aceche El sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo Jesús, nombre nombre, Jehová y Másías El vivo poderoso Dios, Jehová y si nuestro es andarte Mi salvación la arroja, el Mesías justicia es Adora y quise mi procedor, el Shadarí. Esta vez, cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota en lucha por nosotros. Y no hay arma, y no hay arma que no se suya. Nuestro mundo es el Shadarí, los vencedores somos escritos en Adonai. Aunque los dos de suya, el peligro nos aceche. El sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo, nombre. Jesúa, Caimacías, el vivo poderoso Dios. Ehová, Nisi, nuestro estandarte. Mi salvación, la roca, el Mesías, justicia. Adonai, sire mi proveedor, el Shadarí. El Shadarí, el Shadarí, el Shadarí. Y todos cantan aleluya, Israel dirá amén. Y la nación, el Shadarí, Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, Israel dirá amén. Baluch Adonai, Elohim, Israel Adonai. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Tu voz. Santo es el Señor. Saludos, puertos al Señor. Vamos a hacer un grito oscuro. ¡No más! ¡Acuérdame, Señor! Amén. Bueno, vamos a compartir un salmo. El salmo noventa y dos. Se terminó la música, Vicky, ahora, ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué más dan? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Noventa y dos. Antes del noventa y tres, ¿no? ¿Y después del noventa y uno? ¿Contrae? Amén. Ah, pensé que por ahí no estaba. ¿Qué sé yo? Se disparan a veces. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, alabanza por la bondad de Dios. Salmo cántico para el día de reposo. O sea, el día sábado, como es hoy. Fue sin querer, después leí el título. Pero es este... Como que ellos lo recitan el día del reposo, el día sábado. ¿Ven cómo es? En este día. Y ahora está con la... Sí, ya es el año...